Con su venia, señora Presidenta. El Grupo Parlamentario de Morena se pronuncia a favor del dictamen por la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativo a la Ley de Ingresos del Ejercicio del 2019. Se pronuncia en este sentido porque se plantea una ley responsable y prudente, porque se consideran beneficios fiscales para los contribuyentes que incentivan la formalidad y la ampliación del padrón de contribuyentes, evitando informalidades y malas prácticas que deriven en evasión fiscal. Tal es el caso de la continuidad en el apoyo a los contribuyentes de mínima capacidad administrativa para que tributen en el régimen de incorporación fiscal. Este régimen benéfico brinda la opción de pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que en su caso corresponda, mediante la aplicación del esquema de estímulos establecidos en el artículo 23 del decreto que hoy discutimos. Otros beneficios que traerán consigo esta ley es la exención del derecho del trámite aduanero para quienes importen gas natural en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de los Derechos. Lo anterior, debido a que este combustible genera grandes beneficios económicos a sus usuarios, es de fácil transportación y además produce menos contaminación, lo que prueba que este gobierno está comprometido con la utilización de energías limpias. Además, se propone estímulos dirigidos a las personas físicas que se encuentran en las zonas afectadas por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Dichos estímulos consisten en que los apoyos económicos que reciban no se considerarán como ingresos acumulables para efectos del ISR, siempre que estos se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación. Ello refrenda el compromiso del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con todas aquellas personas que vieron un detrimento en su patrimonio. Por otro lado, en aras de frenar la evasión fiscal y el daño que esto ocasiona a la cuenta pública, la presente propuesta en la fracción sexta del artículo 25 propone un mecanismo de compensación distinto al vigente, el cual consiste en que la compensación de cantidades a favor, en contra de las cantidades a pagar por adeudo propio, solo proceda cuando se trate de un mismo impuesto, sin que sea aplicable a las retenciones a terceros. Por lo que hace el impuesto al valor agregado, la recuperación de los saldos a favor únicamente se realizará mediante el acreditamiento contra el impuesto a cargo que corresponda en los meses siguientes, hasta agotarlo o solicitar su devolución sobre el total del saldo a favor. Ya que anteriormente, la tendencia de los montos, de las compensaciones que los contribuyentes han aplicado, ha sido creciente. La tasa de crecimiento promedio de las compensaciones de los saldos a favor del impuesto al valor agregado es mayor a la tasa de crecimiento promedio del monto de saldos respecto de los cuales se solicita su devolución. Es por esto que para combatir estas prácticas de evasión fiscal, el Ejecutivo Federal considera indispensable limitar la compensación abierta entre los diferentes impuestos. Por estas razones, reiteramos nuestro voto favorable a la ley del ingreso para el 2019. Es cuanto, señora presidenta.